Lucía, nuestra Luli, es una de esas gimnastas que te hacen girar la mirada cuando pasa. Pura potencia y físico, y sobre todo una técnica en la disciplina excelente. El peso específico de Luli en el equipo y su palmarés es impresionante. Dudo que Luli sepa realmente hasta dónde puede llegar, porque me da la impresión de que ese tipo de gimnasta, que el día menos pensado, llega y nos deja a todos con la boca abierta. Me cuenta que esto es desde pequeña. Destacar que Lucía luce unos espléndidos 14 años, y que emana una dulzura especial. Le brillan los ojos cuando recuerda su ingreso en la asociación deportiva La Salle. Y ¡zas! Ahí me doy cuenta de que me está hablando de lo mejor que le ha pasado en su vida en lo deportivo. De Lucía se pueden escribir muchas cosas, pero me quedo con su timidez madura, con su saber estar y sobre todo con una sensación de compromiso con ella misma, que me hace sospechar que en cuanto lo combine todo a la perfección, va a levantar los trofeos que realmente quiera. Cuéntanos, Lucía, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Qué ha pasado desde que comienzas a practicar la gimnasia artística hasta que cosechas todas estas medallas? Bueno, me apunté yo de muy chiquitillas, y en primer día me gustó, y estuve unos cuantos años, y después me quité de gimnasia en 2010, por, no sé, por tema de clubes y tal, y después me apunté a este club, y he seguido practicando la gimnasia, y como me gusta mucho, y entonces pues he seguido, y a ver si puedo ganar más cosas. Cuéntanos hasta ahora lo que has ganado, cuál es tu palmarés, y como gimnasta andaluza de la Asociación Deportiva Lasalle, ¿cuáles han sido tus logros? Bueno, en este año he ido ya a tres campeonatos fuera de Almería, ha sido, bueno, en Lucena, que me quedé, que es el campeonato de Andalucía, que me quedé primera en la general, primera en todo, menos en salto, que me quedé tercera. Después he ido también a un campeonato que era nacional, pero que era en Villarreal, que me quedé segunda en Barra, tercera en suelo y tercera en la general. Y después, pues el de España, que lo hice bastante bien, me quedé cuarta en Barra, con unas cinco décimas, y después la general me quedé entre las cinco primeras. Eso de que pocas décimas diferencien un metal, ¿te importa demasiado o no? Lo tuyo es seguir adelante hasta conseguirlo. Sí, yo sigo adelante hasta que pueda, si no gano, pues ya está, no pasa nada. Son tres campeonatos fuera de Almería. Lucena, ya nos lo ha contado, en el campeonato de Lucena, Lucía logró alcanzar el primer puesto en la general y ostentó los primeros puestos en todo, excepto en Barra. Desde el campeonato de Villarreal nos notifican que si no va en la próxima edición, bueno, pues que tampoco pasa nada. Las décimas le preocupan lo justo, pero insisto, de Lucía se desprende un callado Déjame y verás de lo que soy capaz, que a mí me ha llegado directo. Lucía, tus compañeros, tu equipo, tus entrenadores, estamos por ti. Felicidades, Luli. ¡Gracias! Felicidades, Luli. Felicidades, Luli. La fecha l'almenisa. Gracias.